Buen día, David Correa, saluda. Hola David, buenos días. Un saludo a vos, a tus colegas en la radio y a quienes estén escuchando. Bien, queríamos hacer contacto contigo a raíz de lo que sucedió hace pocos días. Y es que durante una clase la docente Mariana Bonano fue consultada sobre, en una clase en donde obviamente se estaba hablando de comunicación, sobre un programa en particular, el programa de Viviana Canosa. Ella emitió su opinión, una opinión crítica, fue grabada por un estudiante, y vivían su vida a las redes sociales, y ese mismo día Viviana Canosa en su programa, durante la noche, la verdad que salió durísimo, de una manera descortés, por ponerlo de alguna manera, criticó a la docente y también a la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cuál es tu lectura como docente de la Universidad Nacional de Tucumán? Bueno, mi lectura, que también se trasladó a una escritura, porque escribí un artículo sobre este tema, que fue publicado en algún medio periodístico digital local, y también apareció en algunas otras entrevistas que me hicieron. Bueno, a ver, en una carrera como de ciencias de la comunicación, que se puede encuadrar dentro de las ciencias sociales y de las humanidades, hay diferentes áreas de trabajo y de estudio donde se analizan discursos, y ese análisis puede ser un análisis crítico del discurso, y tomando como objeto de análisis, como objeto de estudio, el discurso mediático, el discurso periodístico, y hacer sus manifestaciones radiofónicas, televisivas, o en las redes sociales, en las plataformas. Es decir, por un lado, que una docente, investigadora, tome como objeto de análisis tal o cual discurso, es lo totalmente legítimo, ¿no? Es como un biólogo, un botánico, una zóloga, que tome como objeto de estudio tal o cual organismo viviente. Pedro, además, hay que aclarar que para aquel que no ve, por ejemplo, el programa de Viviana Canosa, en los programas, más que por la audiencia que ve el programa, se sigue su programa por las repercusiones en donde lleva su propio discurso a extremos, como por ejemplo, insultar a la figura del presidente, a la vicepresidenta, o a cuanto político con el que no esté de acuerdo ella. Digo, el insulto como tal, la legitimación del discurso. Sí, indudable que Canosa, y podemos incluso ubicar a otras personalidades o figuras mediáticas también afines a un estilo, ¿no? Supongamos, el exabrupto, el intropelio, un estilo, supongamos, podemos ponerlo a varios chicos par, por ejemplo, también dentro de eso. Pero hay una cuestión también que, en cuanto a la figura de Canosa, no solamente ha adquirido, hay una cierta irradiación de celebridad por su enfrentamiento con quienes se identifican con la política del gobierno actual, sino también es una persona que ha cargado las tintas con su estilo, y de eso se trataba precisamente la clase de la profesora Bonada, cuando la clase de la profesora Bonada era una clase de periodismo con perspectiva de género. Y entonces, recientemente, en el Día de la Mujer, la Canosa se expresó en términos de, se refirió a las mujeres movilizadas en ese día, las mandó a bañarse, a depirarse, las llamó mil y tontas, después dijo que habían dejado la plaza hecha un asco, les dijo que eran incapaces de agarrar una escoba, roñosas, cochinas, asquerosas, mugrientas, sucias. Digo, eso va más allá, o más acá, de los pronunciamientos de Canosa con respecto a tal o cual sector ideológico político partidario. Estamos hablando del insulto, del agravio directamente, ¿no? Y de la reducción, la reducción en este caso particular, del sector femenino de la población a una práctica como agarrar la escoba, por ejemplo, ¿no? Algo que, bueno, creo que ya por sí mismo se describe como un pensamiento lamentablemente estereotípico. Entonces, con semejante tipo de declaraciones, quien, como Canosa, y puede ocurrir con otras personas que desempeñen medios de comunicación, bueno, ya están dando elementos como para que se haga un análisis de ese tipo de discurso, y no precisamente desde una perspectiva condescendiente, sino demanda que quien trabaje sobre ese tipo de discurso lo haga desde una perspectiva crítica. Pedro, además, no es el único colectivo, obviamente, el femenino contra quien Canosa, digamos, habitualmente tiene este tipo de insultos, pero también hay una desproporción en relación a lo que sucedió sobre la respuesta de Canosa ante la opinión pública a lo que dijo Mariana Bonano, porque digo, prácticamente, hubo un escrache en las redes sociales a la docente de la Universidad Nacional de Tucumán. Sí, a ver, porque acá también entran en juego en esta situación, entran en juego identificaciones y adhesiones ideológico-políticas partidarias que es, bueno, que se identifican con el posicionamiento de Canosa. Entonces, gran parte de toda esta ebullición, este magma de opiniones, la gran mayoría de ellas infundadas porque se trata de personas que salen a opinar sin tener un mínimo conocimiento de cuáles son las reglas del juego académico, tienen que ver este magma de opiniones con identificaciones y con adhesiones, pero también con aversiones y con rechazo con respecto al posicionamiento político-ideológico-partidario que puede tener un personaje como Canosa, digamos, no se sitúan tanto en el caso mismo, sino si Canosa habla en contra de un cierto sector ideológico-político-partidario, ah, entonces salgamos a apoyar todo, cualquier cosa que diga, porque eso también nos posiciona con respecto a nuestras aversiones, con respecto a nuestro rechazo, acerca de tal o cual posicionamiento ideológico-partidario. Por otro lado, Pedro, lo que se ha visto también es que hubo también, o hay en las críticas de esta mujer, y también de quienes la acompañan como panelistas a la educación pública estatal y gratuita en el fondo también, en donde se hablaba o se utilizó para bajarle el precio a la enseñanza a que se adoctrina a los estudiantes. Ah, sí. Bueno, yo a eso le llamo, estimado, le llamo la doctrina del adoctrinamiento. ¿Por? Claro, porque esta especie de mantra que ha aparecido recientemente acerca de el supuesto trabajo de adoctrinamiento que hacen las educadoras y educadores en los espacios de educación, y bueno, claro, esta especie de mantra que se señala que estaríamos haciendo esto, ¿no? Una especie de obra de adoctrinamiento permanentemente se ha convertido en la doctrina de estas personas que alegan esto. Ahora, por eso le llamo la doctrina del adoctrinamiento. O sea, ¿qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto de ideas, de principios y de valores más o menos rígidos, rígidos, que se asocia con creencias religiosas. Bueno, también hay doctrinas en el derecho si vamos al caso. Y si, por ejemplo, yo fuese un biólogo y decido trabajar en mi espacio de docencia asumiendo como válida la teoría de la evolución, bueno, de cierta mirada, de cierto enfoque, me dirán que estoy adoctrinando a las y los estudiantes en la teoría evolutiva darwiniana y no así haciendo referencia o haciendo una referencia denostativa a una teoría o teorías creacionistas. Seguro. Entonces, a ver, ubicarse, a ver, las ideologías, las ideologías como sistemas de pensamientos, de creencias, de valores, y además, cuando uno trabaja dentro del ámbito científico, se ubica dentro de un cierto marco teórico, una orientación teórica y, por supuesto, las teorías, las orientaciones dentro de la investigación científica, por ejemplo, la teoría evolutiva, son el marco de posicionamiento. Se enseñan claramente. Exactamente. Entonces, yo como docente no puedo hacer una especie de vaciamiento de mi pensamiento para adoptar una supuesta actitud neutral, prístina, pues no, es decir, la ideología es un sombrero que no se sabe cuando entra a tal o cual lugar. Y además, aquí estamos hablando de posicionamientos en tal o cual zona teórica dentro de corrientes de investigación desde tal o cual disciplina científica. Bien, Pedro, queríamos tener justamente tu mirada acerca de esto que tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales y que además tuvo un amplio repudio desde la Universidad Nacional de Tucumán en sus distintos niveles a Viviana Canos. Así que muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por aportar al necesario debate que este tipo de situaciones demandan. En la medida en que haya trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación y también en todo, en el campo de la docencia, dispuestos al necesario debate, entonces, este tipo de situaciones que son, bueno, incómodas, lamentables, pero que te dan la oportunidad a un intercambio de ideas que debería ser riguroso. Te agradezco la oportunidad. No, por favor, muchas gracias. Estuvimos delegando con Pedro Arturo Gómez, docente de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán.